Viendo esta situación tan negativa, Sánchez puede tomar la vida de don Diego pensando que se coma el marrón de los recortes, el Partido Popular y Vox y luego preparar un invierno caliente con manifestaciones, con salida a las calles para deteriorar lo máximo posible a ese gobierno y preparar un posible retorno no es ya lo de él, sino a lo mejor del siguiente candidato. Yo que vuelva a Pedro Sánchez lo veo complicado. Pedro Sánchez, yo estoy convencido que cuando se marche, se va a marchar a un puesto de estos típico con tributación internacional y más de 320-325.000 euros, es lo que a él le gusta, le encanta el pasaporte diplomático, le encantan los aviones, business, privados, no privados, jet privado, le encanta eso, le encanta eso, vamos, lo que viene siendo un socialista comunista, comunista socialista. Yo, Pedro Sánchez, en el momento en el que pruebe esas mieles, yo creo que no vuelve ni por lo más remoto y además yo tengo la sensación de que tal y como está dejando el partido, no va a haber un gran partido al que él pueda volver. Vamos a ver, con respecto al resto, vamos a ver, al Partido Popular y a Vox o a las formaciones que lleguen, pero vamos, yo creo que es obvio que será Partido Popular y Vox, lo que le va a tocar, independientemente de que se marche ahora o que se marche dentro de dos años, va a ser brutal el que se piense que de la situación económica en la que estamos ahora, se sale en un año o en dos, de verdad que se repase algo los datos económicos. El otro día el Instituto de Estudios Económicos hablaba de que solamente el gasto superfluo, extra, el que no debería haber estado ni por lo más remoto en los presupuestos del Estado cada año, es de 60.000 millones de euros y ahí no entraba en duplicidades autonómicas y demás. Para que nos hagamos una idea, el último año la asistencia por parte del Estado con transferencias, antes de ver el dato terrorífico que vimos de déficit de la seguridad social, fue de 35.000 millones. Por el camino lo cebó con 35.000 millones porque si no el déficit ya era escandaloso o no. Lo siguiente, esa es la situación en la que está España. España, después de todos estos alardes que hemos estado escuchando, tiene en estos momentos una renta per cápita de 26.000, 27.000 euros. Está aproximadamente en la mitad de los países punteros de la Unión Europea. Esta es la realidad de España, estamos en el doble de paro, medio en la media, o sea, nuestro paro general, el dato oficial, está en el doble del dato que tiene medio en estos momentos la Unión Europea. Nuestro paro juvenil está en el 29% por encima del doble de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea. Esa es la España que van a dejar y es una España anclada en déficits anuales de 84.000, 85.000 millones de euros y hemos venido incluso de cifras de 120.000. Es decir, esto es una locura. Se marche ahora o se marche dentro de dos años, España se va a tener que someter a un periodo muy largo de saneamiento de sus cuentas porque no ha habido desde hace muchísimo tiempo salidas de crisis en base a generaciones de stocks de capital y a generaciones de crecimientos sanos. No es verdad. Se han hecho en base a creación de más deuda. Para que nos hagamos una idea, España en los años 2001-2002 estaba en niveles de deuda sobre pie del 40%. En estos momentos estamos en el triple, 120%. Esto es así y vamos a tener que achicar hasta quedarnos en entornos del 70% al 80%. Por lo tanto, yo creo, sinceramente, si este hombre se marcha, si Pedro Sánchez se marcha, va a ser por dos condiciones. Una, porque Podemos le retire el apoyo, que Podemos sí puede ser el tobillo débil. Es decir, a Podemos sí que le va a penalizar muchísimo que esa gente a los que les prometió que ellos con el comunismo iban a generar un escudo social, pero cuando el comunismo ha generado un escudo social, ni escudo social ni nada que se le parezca. Lo que les ha generado es la ruina. Y ahí ellos van a tener que dar un tortazo, un puñetazo en la mesa para demostrar que siguen defendiendo a su gente. Y dos, va a depender de que consiga un puesto de trabajo de 300.000, 300.000 para arriba y tributación internacional Pedro Sánchez. Lo segundo yo lo doy por hecho. Ahora, como Pedro Sánchez pueda aguantar, intentará aguantar. Otra cosa, repito, es que se le venga abajo todo el castillo de Naipes porque el memorándum of understanding, el documento que no se envíen de recortes, sea excesivo. Eso está por verse. Puede ocurrir si se sigue agravando la situación en el resto de los países, los países grandes, puede ocurrir. Si no se agrava más en los países grandes, hoy por hoy la decisión que tiene Bruselas es la de no apretar en exceso. Pero veremos lo que ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!